Feliz domingo a todos Mañana, lunes 29, hace 47 años atrás, a las 8 y 20 de la mañana me estaba preparando para casarme Me han pedido, increíblemente, hay una chica que se llama Chris Charlotte que me mandó un mail hermosísimo No es un hombre real, por supuesto, y realmente gracias, pichona, porque no solamente el mail, sino que me pidió, por favor, que hablara de lo que son los tarot cloth Tarot cloth o, aquí te quedas quieta O mantelitos, cloth, estela, trapo, un pedazo de seda para guardar el tarot Toda la vida, yo ahora voy a bajar la cámara Y ustedes han visto que yo me paso y les digo, mire lo que conseguí Una cosa totalmente natural, una fibra sintética Natural, digo, no sintética Detrás mío tienen fundas Que pueden usar perfectamente, si les gustan los brillos, con un cierre Y ustedes verán, ¿para qué es esto? No solamente para desplegar las cartas, sino para guardarlas Y ustedes se acuerdan que cuando tuve que darles una clase Hace tiempo, tuve, no, se me ocurrió Hacer el diagrama en una funda vieja Vivía en Juan y Co, me acuerdo Con los números de la disposición de las cartas Resulta que después me cayó la ficha Me di cuenta Que el primer tarot que tuve Espérenme, déjenme buscarlo Venía, el tarot mítico, original Venía envuelto en esta tela negra Como yo no soporto el color negro Fíjense, se lo voy a mostrar Lo voy a dejar acá Tiene pintado o impreso Déjenme ver el derecho Ahí está Para el contraste de las cartas Con el lugar donde iba cada carta Con la diferencia que para mí El futuro va acá y no a la izquierda Como en este diseño A ver si lo ven Por supuesto que están de requete moda Esto es una impresión Pero yo los hago a mano Porque, ¿qué es un tarot cloth? O paño de tarot Y dejando de lado que hay todo un sistema de envolverlo Que ahora lo vamos a ver Así tengan un pañuelo de seda O sea, lo que fuere que tengan Vamos a dejarlo acá Porque no saben el caos Que tengo acá Entonces A pedido puntual No he aparecido haciendo lecturas Porque he estado haciendo tarot cloth Con las telas Que he juntado Con borlas Ahora se los voy a mostrar Acá adentro están los elementos Como para ¿Para qué es esto? Porque una cosa es mi casa Mi mesa de trabajo Mi espacio consagrado O donde uno crea su espacio sagrado Un Ay, no sé cómo decirlo en castellano Un paño de tarot Que por supuesto Ustedes pueden guardar sus tarot Miren lo que es esta hermosa cajita Ustedes acuerdan que yo había hecho esta Hace años en Arpillera Donde tengo las caseras A ver qué sale Nueve de oros Y As de copas Siempre me hice Inclusive estas cartitas Caseras Esta lata antiquísima Que es la que tiene el tarot nórdico Que fue el segundo tarot que tuve No, el tercero Que es muy clarito Muy clarito Es el primero que me encontré con princesas Que la tengo en esta lata Estoy hablando de Veinticinco años atrás Una lata que es histórica Fíjense que la lata Dice Ring Travers Son Los rings Son Como unos rulemanes Como unos Venían en lata Así como el té venía en lata El café venía en lata La galletita Hecho en Inglaterra Venían los Ring Travers Lo que se ponen en los autos Rulemanes O no sé qué Qué ficha era Luego Mi nuera Me regaló un hermoso Juego de té Que yo se los mostré Para el día de la madre Y Fíjense lo que es esto Esto lo pueden hacer ustedes Con una caja de zapatos O comprarse este papel Y hacer sus propias cajas Luego Ustedes se acuerdan De esta La original Donde tengo Las cartas A ver Qué dice Las cartas Que yo hice caseras Trabaja Los vínculos ¿Se acuerdan? Que había hecho Una cantidad De cartitas oraculares Romance Oh my god Romance Y a ver Cuál es la otra Contacta con la familia Estas las hice yo En Ahora Unos dos años atrás Y esta fue una de las primeras Bolsitas que hice Y he regalado Con velcro adentro Todas hechas a mano Y resulta que Estas son las cartas caseras Que hicimos con mi esposo Las tengo en esta bolsita Y las tengo a la vista Porque cuál es el problema Esta es comprada Esta vino Con las cartas De La bruja verde Creo No, no me acuerdo Realmente Pero acá tengo Otro tarot Pero ¿Qué pasa? Ustedes se ponen A revisar bolsas Y Para esta Es de mi hija Acá tengo un tarot Esta es una bolsa Que le hice a mi hija O pouch Es una bolsita Porque tenía como Cuatro o cinco mazos De tarot Es un tarot Con el que nunca Me pude entender Le encantaba A mi esposo Tiene palabras Integridad Esta es La carta 23 La integridad La fe La La carta número 8 La carta número 8 Muerte No, la carta número 13 Que está mal escrito Es un 8 ahí Y el 8 no es la muerte Bajo ningún concepto Entonces nunca me entendí Con estas cartas Se ve que les agarré El defecto Al En el momento Luego Tengo esta caja Antiquísima Este El voto Es una caja De té En madera Terciada Regalia británica Regalia británica Con el tarot celta Y una piedra Que me regaló mi madre Del río Uruguay Que es tan pesada Es adentro Es una piedra Petrificada Con las cartas El rey de bastos De Skill El tarot Celta Que yo siempre digo No deben estar Escritas Miren lo que es la tapa Miren lo que es la parte De adentro Miren la calidad De presentación Que tenía Flor fina Regalía británica Se ve que era Miren los sellos De la época Dejando de lado Que ustedes saben Que como buena casa Eliana A ver lo que dice República Paquete de Paquete de cigarros Republicana Esto vale oro Porque estos fueron Los primeros cigarrillos Que salieron En el Uruguay Por supuesto Que acá tengo Otra lata Muy antigua La tapa Está allá Colecciono latas Donde guardo Las cartas caseras También El 10 De espadas Las cartitas Que hice Caseras Se acuerdan Cuando hice El diseño De las 36 cartas De Lo que es El El Origen De lo que Previo El gran tablo Que es El Ahí no me acuerdo El Hoy Esperen un poquitito El El método Original Que son 10 Grupos De 6 Estado De condición Matrimonio De asociaciones Y ahí Sobre esa carta Se ponía La carta Visitante Muy bien Yo voy a bajar La cámara Esta es lo que No hice yo Esto vino No me acuerdo Que tarot Es ese Voy a bajar La cámara Para mostrarles Lo que he hecho Y luego Quiero pasar A la mesa Para mostrarles Que ya no tiene Sede Ni de verme La cara Ni de nada Cómo Hacer Un diseño Cómo Pintar Sus propias Telas Para hacerse Sus propias Esto es Una tela Que pinté Hace años Que la voy A convertir Por supuesto Tengo que coserla No he tenido tiempo No me ha dado El tiempo Mujer Esperen un poquito Que se me voló Un pincel Acá tienen Una tela Ya imprimada ¿Qué significa Imprimada? Que el peda Tiene que ser Muy noble La tela Imprimación Es darle Una base O fondo Ustedes no sé Si lo distinguen Ahí Que no sé A ver Ven los bordes Ya está dado Una aguada De color Para poder Por ejemplo Diseñar Las tiradas Que a ustedes Les gusta A mano alzada O con lo que sea Yo voy a Más que nada Quiero mostrarles Este ¿Se acuerdan Que hice este? Y ustedes me dirán Rose ¿Cómo hacemos Para convertirlo En algo Que sea Espera un poquito Que me corro En la cámara Así Así En el relajo Acá estoy pintando Acá tengo la base Acá tiene la tela Virgen Debe ser de sábanas Viejas De lienzo Tela natural Cuanto menos sintético Tenga mejor Telas nobles De alguna funda Vieja Espera un poquito Acá tienen El proyecto De otro Que es un patchwork O sea Que esto Después se pone Una tela Se cose Una tela Del otro lado Y luego Se transforma En lo que es Un mantel De tarot Esto es una funda Esta funda Tiene dos piolitas Y ustedes Adentro Pueden guardar Todo lo que quieran Ahora les muestro Y les queda Con estas florcitas Delicadas Que esto es Una tela natural Tela de sábana No puede tener Sintético Y lo más Clarito Posible Para que Ahora les muestro Como se guardan Las cosas adentro Para que Este es otro Yo no puedo Abrir las cartas Sobre esto Porque se me Anularía Esto está Todo hecho A mano Es una terapia Que ahora les voy a mostrar Con otros colores Más suaves Entonces Si uno Abre las cartas El contraste A ver Vamos a poner Una carta Acá arriba A ver Esperen un poquitito El contraste De la carta Se perdería Si yo abro Una carta Acá Sobre este color rojo Ustedes pierden Lo que es Con el El fondo Debe ser Un color Claro Claro O negro O blanco Luego está este Que este lo adoro Fue el último Que hice en la calle Juanicó El 14 de agosto Hizo exactamente O sea que hoy Es el mes Que hace un año Que me mudé Hoy hablé Con el dueño ¿Ven? Son todos Trozos Todo Cocido A mano ¿Y por qué? Porque yo Al hacer esto Estoy Sacralizando Mi tela Esto es Un pedazo De arpillera Pintada a mano Que lo pueden usar Como tapices Largo Enorme Y acá tengo Los moldecitos Esperen un poquitito Que ustedes pueden hacerse Sus propios stencils De Los corazoncitos Huecos Pueden hacer cuadrados Pueden hacer cubos Y pintan Alrededor Lo que quiero mostrarles Es Acá Hay otro Que estoy terminando Este es más discreto O sea que ustedes Lo van a A ver que bajo la cámara Ustedes lo van a poner Sobre la mesa Y A ver si me permite La luz Que ustedes lo vean Porque me estoy haciendo sombra Acá tengo La aguja Del aragán Porque la tengo Con un hilo largo Pero yo ya le puse Primero Que le prendí Palo santo Para que cada Lectura Que yo haga Sobre esto En el lugar De trabajo Y le puse En cada rincón Y en el forro Que tiene la tela Que tiene adentro Para darle cuerpo Le puse Unas gotas De aceite O esencia De lavanda O de naranja O de salvia O de lo que ustedes tengan O sea que uno bendice El espacio Lo consagra Para Así como se Se curan O se sanan Las cartas Mire que increíble Se me manchocó pintura Acá tengo la aguja Y yo A esto Le estoy haciendo Que esto es una costura De origen japonés Es una terapia Del slow sewing De costura lenta Esperen un poquito ¿Vieron el hilo El arabán? Se me enredó El hilo Muy bien Entonces Cuando ustedes Están Poniendo Su tiempo Su energía Su intención Bueno Es increíble Se enredó todo Pero ¿Ven lo que les quiero decir? Ustedes Siguen cosiendo Siguen cosiendo Como está Todo cosido a mano No sé si se dan cuenta ahí En el contraste del negro Las puntadas Y esto hace Que se apriete La tela de abajo Que en este caso Es un No sé como se llama La tela esta Que se vende muy barata Muy bien Eso es lo que uno Puede hacer Antes de pasar A la pintura Pero hay Cosas Que esta Por ejemplo Uno pone cartas Arriba Y se notan Realmente ¿Ven? Porque no hay Tanto contraste Es discreto El color Lo ideal Sería Negro Pero ustedes Saben que yo No soporto El color negro Y acá Y acá les muestro Otra Esta Me llevó Horas Hacerlo Pero Después que terminé Me di cuenta Que bajo ningún concepto Déjenme buscar Otro mazo De cartas Se puede Distinguir Porque las cartas Vienen con Tanto color Ahora Por ejemplo Las de Rider White Se verían divinas Pero si yo pongo Hago una lectura Con el tarot De Chris Anne Está la confusión De colores Que no puede No se ve Directamente Ustedes no saben De que estoy hablando Porque El fondo Distrae La atención No solamente Que distrae La atención De ustedes Sino que distrae La mía Otra cosa Es la marca De agua ¿Qué es Una marca De agua? Ustedes Se van a mojar El dedo El dedo pulgar Con pintura En este caso Blanca Vamos a suponer Y van a hacer Una marca De agua Cosa que quede Su huella Digital Esto se llama Marca de agua Ya puede ser Del derecho De revés Para dejar Marcado El trabajo Y su intención Muy bien Acá tienen otro Este fue Este es el último Que hice En la otra casa Antes de que Falleciera mi esposo En la espera Que son pétalos Esta bastante Discretita Si queremos Poner un tarot Encima Esperen un poquito Vamos a suponer Que usamos Uno de póker No hay tanto No hay tanto Contraste O sea que Se podría usar Una, dos, tres Cuatro, cinco, seis Seis aspectos De la vida De la persona El trabajo La salud La salud El amor Y usar Estas dos Como las energías Que Las energías Que estás viviendo Y las energías Que te están rodeando Tu tierra Tu tierra Tu agua Tu fuego Y tu mente O Ustedes tienen que diagramar Hasta los pueden escribir Con un Con un marcador Para si quieren orientarse La creatividad Es lo que hace Que una cosa Sea única Voy a bajar La cámara Déjenme guardar Las cartas Que se me están Volando Que luego Pretendo hacerles Una lectura Si me da el tiempo Para ver Cuál es tu noche Insomne Porque hay una lectura Muy hermosa Que se llama El deseo del corazón Pero a veces Es la noche insomne Lo que nos mata Voy a tratar De bajar la cámara Para que vean El despliegue Déjenme sacar Las cajas Ay, por supuesto Que me olvidé De mostrarles Lo que me puede faltar Es nuestro pequeño arcón Porque me preguntaron Mostrarnos Los mazos de tarot Esto era de una botella De vino Creo que lo regalaron A mi esposo Y adentro Tengo mis plumas La oración Que me encanta Dejo de leer Tu energía Y ya no tengo Que curarte La carta La declaración De desprendimiento Mis velitas Ustedes saben Que en este cuarto No puedo prender velas Mis plumas Todo lo que uso Mi pulsera azul Que me hizo Sofía hace años Era una niña De 15 años Las esencias Esas cositas Que uno prepara Los aceites de bendición Mis piedras Que adoro Amatista La piedra de la luna Me falta la piedra negra Que se me perdió Esperen que ya dejo El sacapunta acá Porque lo voy a necesitar Esta piedra encontrada Tanto rodado Del río Uruguay Esta piedra Las piedras naturales Que me trajeron De Escocia Esta que me enloquece Esta que me enloquece El palo santo Esta botellita hermosa Que me regalaron Y lo que no puedo encontrar Y hace días Que no puedo encontrar Es mi piedra negra Acá están las plumas Que se han encontrado En el camino La piedra negra De Esta que me encanta La piedra Cuanto más Menos trabajada Más energía Tiene La piedra negra De Turmalina Acá está La encontré La turmalina Que junto Con la piedra blanca De cuarzo Tiene un efecto Poderosísimo Este arcón Es su Su vida personal Es como un pequeño altar Que ustedes tienen Con las cosas Pueden ponerle incienso Guardarlo Por lo que quieran Entonces Como yo vivo sola No tengo Una invasión territorial De De gente que moleste También tengo Mis piedras pintadas A mano Con pintura acrílica Y la he barnizado Entonces Ahora quiero mostrarles Todo este despliegue A ver si la luz Da Muy bien Vamos a empezar Por el violeta Vamos a retirar Miren esta Que divina Que quedó Con encaje Y las plumas Andan volando Vamos a dejarle La plumita adentro ¿Cuál es el problema Si yo tengo Una bolsita? Porque una cosa Es la bolsa Sola Para guardar El tarot Esta la hice Con un pedazo De tela Lo ideal Es usar seda Pero la seda Es tremendamente Resbalosa Acá tengo Mi tarot Telenormand Y tengo Una cajita Con las cartas De porca La cosa Está guardada Con una plumita Como que se coló La plumita Ahí adentro La enebré Le hice Una doble costura Arriba A ver si lo ven Esto es una puntilla Antigua Que la pasé Por té Para oscurecerla La pueden pasar Por café Y con este Piolín rústico Le até Dos borrelitas Y yo tengo Tengo que acordarme O sea que Prefiero tenerlas A la vista Por lo menos En las que yo Uso Más seguido Voy a sacar Este bolso Y antes de pasar A lo que yo hice Quiero mostrarles Que ustedes Pueden usar Un simple Pañuelo De seda Y envolver Sus cartas Como se envuelven Las cartas Lo ideal Es que sea Cuando ustedes Tienen una chalina Larga Como esta Es muy larga A ver Lo ideal Es crear Hacer un corte A la mitad Y hacer una buena Costura Entonces Cuando la abren Le queda Un enorme espacio ¿Ven? Ahora imagínense Que yo saco Las cartas Miren que se quedaron Algunas ahí adentro La sota de oro Quedó adentro Déjenme sacar Los arcanos mayores Los reyes Las reinas Chachán Todas las cosas Que no uso Y vamos a suponer Que sobre esta chalina Vamos a ver Cómo está Mi energía Mi energía En este momento Con un 6 de espadas Hay un cambio Vamos a ver Cuál es la subyacencia O nuestro inconsciente El inconsciente Que en realidad Es lo que uno está pensando Y no se da cuenta El 4 de bastos Y la sota de espadas Lo establecido Lo seguro Y las discusiones Y las discusiones O los temas Que habría que tocar Respecto a ese anclaje A la estabilidad Del 4 de espadas Vamos a ver La energía general Anda volando La energía general El 4 de espadas El 4 de espadas Y el as de oros Es decir Miren que maravilla El 4 de espadas Es que yo estuve 4 días Mi energía general Fue de paralización Con la lectura Porque estaba dedicada A un proyecto nuevo Podríamos ver El entorno Dejando de lado Que estoy tremendamente Angustiada Y preocupada Por la situación En el país vecino En el bombardeo mediático Y la culpa es mía Por mirarlo Pero cuando uno Tiene la familia En un país Que está En un estado Que capaz Que es una maravilla Para todos los argentinos Pero no creo Por la situación económica Y la distracción El inconsciente colectivo Me está afectando Tremendamente Las energías El 8 de oros La telaraña La abuela araña Ella Que creó el mundo Que parió Sus cuatro hijas Una para el norte Para el sur Para el este Y el oeste La historia De la abuela araña La creadora De la vida El 8 de oros Es siempre Ustedes saben Que es ese movimiento Ese impulso A empezar con algo nuevo Y tengo que decirles Que si ponen Ahora les dejo el dato Congreso Tarot Uruguay 2022 Ya salió El tema Con la sota de copas Que la sota de copas Es como que hay Un cierto egocentrismo Quizá una Una La tierra Y el agua Se ensucian Esténse atentos Uno puede tener Un proyecto Pero La tierra Del 8 de oros Está pidiendo Que uno abra más Que hay turbiedad En lo emocional Por una El 7 de oros Por un saber Si deja o no Atrás el pasado Vamos a ver Este 6 de espadas De que está hablando Porque no es solamente Mudarte o moverte Sino es cambiar De actitud Y tiene que ver Respecto No Acá estamos hablando De una casa Indudablemente Con el 5 de oros O el gran mal Que es ese Otra vez Meterte en camisa Once varas Y tengo que decirle Que después Del ritual De la bombacha Apareció El primer Descuento El caballo De bastos El fuego Quedó Escondido Acá adentro Son hermosas Estas cartas Realmente Son muy claritas Por eso no las uso Porque son Acuareladas Muy bien Entonces ustedes Ustedes pueden usar Vamos a suponer Que las queremos guardar Porque se nos rompió La cajita Porque no da más Porque hay cajitas Que son una maravilla El packaging Que le dicen Entonces ustedes Siempre lo doblan En dos Lo doblan en dos Y hacen Un pequeño triángulo Ven que no se puede Cerrar la caja Ahí Un triángulo Y doblan Acá abajo Y acá Entonces Esto que queda Va a ser Lo que proteja Que lo tratan De meter Acá adentro Esto Si ustedes Tienen que ir A algún lado A atender O lo que sea Ustedes tienen ¿Por qué ¿Por qué se envuelven Las cartas? Para Después de una lectura Especialmente Cuando uno Cierra La El Clos ¿Cómo se dice? El mantelito De tarot Uno Ya da Por terminada La lectura Si ustedes Andan en el OVNI En un taxi En el auto Van a la casa De Juan Pedro María O van A un café A hacer Una lectura A cielo abierto O a un Encuentro Como va a ver Las cartas Deben estar guardadas Yo le pondría Por supuesto Un incienso Que ahora les voy a mostrar Cómo se pone Pero las vamos a dejar acá O sea Pueden usar pañuelos de seda Miren este Qué belleza Este tiene Imágenes De estrellas Es una belleza Pero no sirve Para usar Como mantel A menos que yo Le haga Ahora Una costura Doble Ven Esto es una chalina Yo creo que se lo mostré Cuando estaba En la otra casa Ven Es tan finito Que si ustedes Lo ponen Sobre una superficie No va a ser bien Entonces lo que voy a hacer Es cortarlo en cuatro O quizá Coserlo Doble Porque es muy grande Tiene que tener Cuarenta por cuarenta Sesenta por sesenta No más Ahí cosido Una vez que yo Lo coso a mano Entonces me va a quedar Una superficie En la cual Las cartas No se van A resbalar Vamos a ver Con estas Imagínense Que saco estas Y pongo Lo que debo Dejar de hacer Evitar discusiones Estériles Por eso es importante Que quizá ustedes Dibujen O sepan Si es lisa la tela Lo que debo Dejar de hacer Lo que debo hacer El nueve de oros Quedate tranqui Rose No te muevas De tu casa Evita tirarte Al agua Porque no sabes El azota de espadas Es Yo quiero Lo hago Y me tiro al agua Y cuál es Qué es lo que hay que cuidar Qué es lo que hay que cuidar Cuidar esa necesidad De darle espalda A las cosas O quizá cuidar Este impulso De querer retirarte de algo Vamos a ver De qué De qué me quiero retirar De esta sensación De la sensación De sentirse excluido O de la sensación Cuida tu sensación Cuida tu necesidad Da la espalda A tu necesidad De empezar De vuelta Da tu espalda A tus problemas De salud También Un cinco de oros Da la espalda Al sentirte excluido Da la espalda Ahora A gastar Dinero Vamos a ver Por qué me está saliendo La azota de espadas Como lo que no Debo hacer El dos de espadas No huyas Dejá de barrer Debajo de la alfombra Y encará Con edad de espadas ¿Qué es lo que tengo Que encarar? No tengo idea ¿Qué es lo que tengo Que encarar? La procrastinación La paralización Dos caballos Indican discusión ¿Qué hay que cuidar? Este nueve de oros Virgo La luna Es tan virgo Un abrazo A todos los virginianos Cuidar lo que has creado Esto es apasionante Porque el diez de copas Que quiero hablar mucho Del diez de copas No es tú Y la parejita feliz Es tú Y tu subconsciente Bajando a tierra Materializando A través De aislarte del mundo No se necesita Otra persona Para un logro De dicha O de felicidad Es una de las cartas Más profundas Que existen Esto es un arquetipo La dicha No se consigue Con otra persona Se consigue a través De este logro De plenitud espiritual Que uno siente Por haber hecho Lo correcto A pesar de que Esas personas Ya no estén En la familia Y el nueve de copas Cuida el deseo De tu corazón Muy bien Les quería mostrar El fondo No la lectura Muy bien Y seguimos Y seguimos Y acá les tengo ¿Vieron? La manualidad Para no perder La costumbre Ustedes también Con un pedazo De arpillera Que es ideal Acá ya le pegué Le pegué velcro No saben lo que es Este terciopelo Era de mi bisabuela No De mi abuela Era Tapaba el piano De mi abuela Este pedazo Terciopelo Miren Ustedes Dejen Todos los flequitos De la arpillera Porque después Se hace una costura No traten Miren Se llama La maldición De De Ay De Aracne Aracne Quiso competir En perfección Con Atenea Atenea Furiosa Porque Aracne Hacía el mejor Tapiz Ustedes le dan Unas buenas puntaditas A mano Si no le piden A alguien Que sepa coser O usan Su máquina De coser Pero no es lo mismo Que coser a mano Aracne Le ganó Atenea En un concurso Entonces Atenea Tan furiosa La La condenó A morir Porque era Mejor que ella Ella Que le enseñó A los seres humanos El arte Del tejido Luego se dio cuenta Que había sido egoísta Atenea Usó su juicio lógico Se dio cuenta La reina De espadas Y La convirtió En araña En la tejedora De los hilos De la vida En la tejedora Más famosa Del mundo Pero siempre En todas Todas las tribus Del mundo Siempre hay que dejar Desde el sur De Chile Hasta el norte De Norteamérica Pasando por Los yaquíes Pasando por Todas las tribus Del mundo Se debe dejar Algo de imperfección Bueno Imagínense Que yo ya he terminado Esto Acá le dejé Una alfilercita Entonces uno Con un hilo Rústico Uno puede hacer El diseño Que quiera Para tomar Estos puntos De la arpillera Y crear Su propio trabajo La arpillera Se deja De desflecar En el momento Que le pasamos Una costura O a máquina O a mano Y ya quedan Los flequitos Pero no busquen El perfeccionismo Virgo Nos va a volver Muy perfeccionistas Déjenme sacar La otra aguja A ver La tijera A esta altura Ya han de estar En el estado Total de caos Pero quería mostrarles Bueno La aguja Cuando la tijera Lo cortas Y tengan siempre A mano Botones Cintitas Hilos de bordar Miren los botones Que hice Con pedazos De tela Son botoncitos Hechos a mano Se rellena Con pedazos Se frunce Esperen un poquitito Que les quiero mostrar Otra cosa Caracoles Botones Tengo una caja Entera De botones Miren la tijerita Divina Que conseguí De adorno Bueno Yo creo que esto Ya se los había mostrado Y por supuesto Un pedazo de tiza Que es el gran protector Gis No puede faltar En un mazo De tarot El gis Si no Si no tenemos Un mantel Para leer el tarot Hacemos un círculo Con tiza Bueno imagínense Que esto ya lo terminé Ustedes ahí si Entrarían A sacar los defectos Si esta tijera cortara Sería una maravilla Y ustedes Pueden guardar Imagínense Que ya terminé De coserlo Pueden tener Su masito De tarot Imagínense Que ya lo terminé De coser Y tienen Su bolsita Casera De tercio pelo Porque es el contacto De la fibra natural Y ustedes miran ¿Qué hacemos con los flecos? Los flecos Cortan los que salen Y le tienen que pasar Un hilvam Un hilvam Que es este Que estoy siguiendo Para que no se deflete Muy bien Terminado Venimos a la época romántica Acá tienen otro Hecho con pedacitos De tela rosada De crepe georget De un vestido De mi madre Una antigua sábana De las nenas Una vieja funda Ya ven El pespunte Que les estoy haciendo acá Estoy pespunteándolo a mano Haciendo crucecitas A ver si lo ven ahí Para sujetarlo al otro lado Y al otro lado No importa Pero esto va a ser Y ustedes acá Una, dos, tres, cuatro, cinco Ustedes pueden hacer Un diagrama De lectura de cartas Una fila Dos filas de tres Tres filas de tres Cuatro, cinco filas de tres Pueden hacer hasta acá Pasado, presente y futuro Y acá O doblarlo O hacer una evolución De lo que ustedes quieran A ver cuántas son Una, dos, tres, cuatro, cinco Faltaría una Para completar Lo que es La lectura Del antiguo método Acá tienen otra Pintada mala Esta la pinté Allá en Juan y Coo La tela Es especial De tapicería La compré Pero Primero Está imprimada ¿Qué quiere decir imprimada? Que le pasé con la vinílica Me falta terminarla Dejen las cosas Destrolijas Pero esto es Un pedazo No lo van a usar Para extender una mesa Indudablemente Pero es apasionante Que dicho sea de paso Miren lo que es esto ¿Qué es esto? Es un pedazo de sábana vieja A la que ya la fondé ¿Qué es fondear? Fondear Está mojado todavía Fondear Es darle un fondo A ver si lo podemos ver así Déjame subir más la cámara En degradé Para después Pintar lo que quiere encima Siempre tienen que fondear una tela Luego espero que se seque Le paso cola vinílica Esto es agua simplemente Muy bien A ver si vemos acá Vamos a empezar a despejar el camino Esta negra me quedó tan divina Eso que no me gusta el color negro Pero por supuesto Está matizado Déjenme guardar las cartas Bueno, las voy a dejar acá ¡Opa! Se volaron todas Esperen un poquito que están vivas En siete de espadas Bueno Ustedes saben que hace días Que ando sintiendo una energía en la vuelta Lo no dicho O usar la astucia El tacto Y la diplomacia Muy bien Vamos a limpiar todo esto Primero hice Con un pedazo de tela lila Esta bolsita Botón Otro botón Un mazo de tarot De Celtic Tarot Ven por qué no lo puedo tener guardado Porque me tengo que volver loca Abriendo todas las bolsas Para poder encontrar Cuál tarot usar Pero si me tengo que ir de viaje Tengo que ir a algún lado Tengo el tarot Pre-Rafaelista Y acá Y acá Es simplemente Coserle una cintita atrás Unos botones Acá tiene una Esto es un bolsillo Dado vuelta Le hacen una costura central Y tienen lugar Para dos mazos De tarot Muy bien Y este Hace juego Con este Esta es la bolsita Para llevar las cartas La bolsita lila Con este Esto es este Ay, ¿cómo se llama esta tela? Broderí Que era de un vestido De hace años No compren telas nuevas Traten de usar camisas viejas Sábanas de la tatarabuela Fundas que no usen Cuando es común Usen retazos No vayan y compren específicamente Inclusive pueden usar este color El color lila Que ahora lo vamos Les voy a enseñar Cómo se cierra Y cómo se abre Usar el color lila Y tengo esta piedra Que para mí Es una lignita No sé si es Es un pedazo de árbol Petrificado Miren lo que es esto También traído De allá del salto Uruguay Lo importante es Que si ustedes quieren usar El hablar De una apertura De orientación espiritual O de que la persona Tiene No puede Está demasiado Ansiosa Por su economía Ustedes Traten de trabajar Con un color Que responda A cada chakra Este es el séptimo chakra O el octavo Como quieran Aunque el octavo Es más bien blanco Entonces ustedes Sacamos la piedra Desenvolvemos Se cose acá Y a ver si lo vemos Lo desenvuelvo Y acá adentro Tengo Tatán Tatán Mi mazo Del tarot De la bruja verde Que no debería Estar acá adentro Pero imagínense Que ustedes Tienen que trabajar Sobre este El verde Con el lila Barmoso Tengo Ámbar Tengo mi incienso Tengo mi lápiz Con mi pluma Que acá está Casualmente Andaba buscando esto Para poder anotar Acá sería ideal Tener unas hojitas Para anotar La fecha de consulta Nunca la pregunta Y una pluma Que para mí Es sagrada realmente Ustedes Le pueden poner Lo que quieran ¿Cómo funciona esto? Ustedes lo dejan Abierto así Ustedes ya tienen Su espacio Voy a untar Las puntas Porque todavía No lo hice Con aceite De melisa Estoy bendiciendo Mi espacio Creando Espacio sagrado Las cartas Que abra En este espacio Vamos a usar El mismo taroche Que estábamos Lo más probable Que las cartas Estaba pensando Hoy Cuando se repiten Las cartas Es como si tuviera Se repiten Y se repiten Con diferentes mazos Es como si yo Abriera Porque las cartas Son un lenguaje Abriera Imagínense Que todos Estos libros Son idénticos Imagínense Sé que estamos hablando No sé que estamos hablando Exacto Este no Porque es muy grande Espera un poquitito Acá Déjeme ver El Quijote Biblioteca chilena Tengo un libro De la biblioteca chilena Emma Thompson Truman Capote A sangre fría Vamos a imaginar Que esto fuera Un mazo de tarot Que es un lenguaje Yo me pregunto Por qué se repiten Las cartas Y yo estoy usando Diferentes mazos Y vuelven a salir No una carta Que nos persigue Las mismas Exactas Cartas Con otro mazo Porque creo Que es como que Si estos fueran Tres libros idénticos Y yo abro acá Y dice Se puso unos tejanos Y acabábamos De encerrarlo En el cuarto de baño Cuando apareció la hija Y yo abro acá Y dice El hijo Está en inglés Esto lo estoy utilizando El hijo Aparecía convencido Estará enterado Que Conoce usted A Miss Jane Fairfax Mr. Wood House Siempre Esperando Para introducirse En la conversación Salta cosa Vamos a abrir acá Solo al fin De la arenga Percibilo Percibilo Completo Mi vida Nada importa Pero no puede usted Capitán Hacer morir A estos muchachos El ancianos El anciano se refería A mí Al timonel No pude Saber si el capitán Respondía Al no Al llamamiento De su viejo amigo ¿Por qué? Si las cartas Estás boca abajo Estás boca abajo Etcétera 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 Ustedes me ven Mezclarlas Y las cartas Tienden a repetirse Lo que estoy pensando Firmemente Es como que las cartas Me dicen Esperen que saque Los arcanos mayores Aflojale Rose O supóngase Que yo hago Tres montones Y les doy a elegir Yo no puedo elegir Sus cartas Para que les salga Algo que les dé Alegría O no les dé Alegría Yo las elijo Y ustedes me han visto Elegirlas Entonces ¿Por qué se repiten Cuando hago Montón número uno Montón número dos O mismo En el montón Número uno Que es como Se me voló El otro día El rey de copas En una lectura Que hice Y esa rey de copas Me enteré Me dejaron un mensaje Que efectivamente Tenía Un problemita Bastante serio Que ustedes no están Al tanto Porque era una lectura Privada Entonces Mi concepto es Hasta yo me cuestionaba Si no será Que no sé Mezclar las cartas Vamos a tener Les quiero hacer Un Ustedes vieron Que ya salieron El caballo De espadas Salió El ocho De oros Etcétera Etcétera Ustedes tienen Acá Que yo creo Que ustedes Pueden diseñar Su tirada Usarla Vamos a hacer Una pequeña Crucelta Para ver Muy bien Se me volaron Dos cartas Pero está hablando De que hay Mucha nostalgia Del pasado De cuando Uno Sentía Que pertenecía A la manada Cuando uno Trabajaba En equipo Etcétera Etcétera Y hay Y hay una Sensación De duelo Vamos a empezar Una pequeña Crucelta Nada más Para ver Qué es lo que Está pasando Para mostrarles Cómo se Cierra Vamos a dejar La boca abajo Ven que acá Una crucelta Entera No entra Lo ideal Entonces Sería Dar vuelta En el sentido Longitud Longitudinal Perdón Así Para que entre Mejor Tenemos El tema La obstrucción O la energía Que está Distrayéndonos Que puede ser nuestra Puede venir afuera La base Del problema El pasado Reciente El Déjenme cambiar Esta Porque no me acuerdo Si la puse bien El paso Que habría que dar No me estoy Refiriendo A ninguna Consulta Particular No, no, no No, no Estoy agradecida A la vida Por las bendiciones Que tengo Y ustedes saben Que prefiero Una sorpresa Porque hay una lectura El cartomante Cree que el destino Está prefijado Y te lo dice Con las cartas El tarotista Lo que hace Es darte una orientación Desde el futuro Acá La carta Número 10 A la crucelta Que si seguís En esta tesitura Vas Vas a seguir Vas a obtener Este resultado La última carta Al tarot No es el futuro El futuro Es la carta Número 6 La evolución Futura La postura Del consultante Cómo se siente Mentalmente Anímicamente Respecto a la situación Dada El entorno Inmediato Las personas Con las que más Que nos impactan En nuestra vida O que nos importan Solamente nos importan Aquellas personas Por las cuales Sentimos algo Los demás Lo que tiene Algún impacto Real Ya sea La pareja Los hijos Etcétera Etcétera Esperen que la corro Más para acá Corro la cámara Ahí Y acá Ya estamos En la columna Del mundo exterior Vamos a ver Los temores Y las Lo que más se desea Temor A Quizá no manejar El éxito Quizá no manejar El fracaso Quizá miedo A la soledad Y la carta Final Muy bien Y yo les decía Viendo La carta Final La carta De futuro Y la carta De la actitud Se puede ver Donde O que Debe Modificar La persona Del presente En el futuro Un caballo De copas Un caballo De copas Vieron El contraste Que lindo Sobre la tela Déjenme correr Esto para atrás A ver si pueden ver Mejor Y no distraerse Con las otras La evolución Es Diferentes tipos De afectos O que Dete un poquito A ti misma Empezá A atenderte Y a cuidarte A ti misma Te veo un poquito Que se fallaron Dejando de lado Dejando de lado Que el colgado Está saliendo En forma reiterada Muy bien ¿Qué es Quererse uno mismo? ¿Qué es El caballo de copa? Dejando de lado Que puede hacer Una persona Acá no estamos hablando Una energía De una persona Menor de 30 De cáncer El escorpio piscis Como final De la lectura Como evolución Del presente Está dando la pauta Que hay Diferentes tipos De afectos Solidaridad Amistad O con los hermanos O con lo que sea Con los que va a haber Indudablemente Un encuentro O una reunión Algo que dé Una enorme Alegría O un Algo por desarrollar Vamos a tomarlo así En el futuro Tenés que desarrollar Tus vinculaciones O quererte un poco más A ti misma O a ti mismo Muy bien La otra carta de futuro El 3 de bastos El 3 de bastos Es tener Demasiados proyectos Y No poder Esperar un poco Hasta definir Tanta energía Carta de futuro Otra carta de futuro Del hoy Hoy, mañana, lunes El 2 de espada Yo le dije Que se iban a repetir Las cartas Entonces ¿Qué quiere decir? Que si tú Sigues En esta tesitura De hacer negación De evidencia De seguir Barriendo Debajo de la alfombra De no enfrentar Una situación Que es indudable Que tiene que ver Con esta carta De presente Vas a quedarte En un estado Inmediato De futuro De un estado De tener De paralización O de tener Que esperar Lógicamente Le podemos poner Una carta encima A ese 2 de espadas Y tiene que ver Con otra opción El 2 de espadas No es una decisión Es una opción Emocional En la cual Uno no sabe Para qué lado Agarrar Respecto A una Realidad Y la realidad Otra vez La sota de oros Es Tiene que ver Con el trabajo Tiene que ver Con el bajar a tierra Las sotas Son todas De tierra Y esta tierra Con esta agua Es un barro Que lleva a la confusión Muy bien Vamos a ver El pasado Hubo una enorme Satisfacción La base De la situación De este estado De estabilidad Y monotonía De no saber Para qué lado Agarrar De ingratitud En cierta forma Esta carta Lo presenta cáncer De Los cuatro Son la estabilidad Pero una estabilidad De tedio De monotonía De todos los días Lo mismo Y apareció En un pasado Muy cercano Un nueve De copas Que tenía que ver Con un dinero Como que se pudo salir De la situación De la barro Y me tengo Acabo de decir Que me confirmaron Ya no me descontaron Este mes A ver 500 dólares 500 dólares Ahí está Vamos a ver Entonces El presente La situación Del presente Esa es de oro Mañana tengo que ir A hacer una cola Bárbara También es Que vas a hacer No pagues Soledades Hasta cuando Vas a darte cuenta De lo que vale El dinero Deja de dar De lo que te sobra ¿Y quién pudo aparecer? La primera carta Si van para atrás La primera carta Que se me cayó Del otro mazo Quiere decir Que el gran obstáculo En el presente Es este caballo De espadas Que tiene mucho Que ver Con la parte Con los conocidos Que vienen a proponer Hacer un algo Por ejemplo Dar una presentación Hacer algo nuevo No tiene malas cartas Dedicate a hacer Mantelitos de tarot Por ejemplo Y que indudablemente No está El gran obstáculo ¿Por qué es un obstáculo El caballo de espadas? Primero Que siempre arremete Arremete Y te lleva a puesta Segundo Porque es algo repentino Tercero Porque no prevé O puede ser Una discusión Por dinero Que no me sorprendería Lo más mínimo Vamos a ver Le ponemos una carta Al caballo de espadas Y quién pudo salir Acaba de salir El ocho de copas Vuelvan para atrás Vieron cómo se repiten Las cartas Y no estoy haciendo preguntas Vamos a ir a la postura Y la postura Es sentirse en un desierto Con demasiada vitalidad Y no saber Para qué lado disparar Ante esta propuesta Por eso Uno Como que no contesta No sabe No contesta Le ponemos una carta A la postura Mía en este caso Porque no hay otra persona presente Sota de bastos Y tiene que ver Con una oferta O un proyecto De crear algo Que hacía tiempo Tiempo Pero tiempo Fíjense Que la postura Al consultante Es una maravilla Dejando de lado Que sigue metido O metida En un cuadro De nostalgia De nostalgia Del pasado Vamos a este 3 de bastos Y me sale Tacto Astucia Diplomacia Mira la letra chica No te apure Y da Por fiperá Que se finalice Una etapa Para empezar Otra Vamos a ir a los miedos Y hay un duelo Los grandes temores Las grandes expectativas Es no solamente Superar un duelo Entender que ya Algo no puede Volver a la vida Acá tenemos Un 6 de copas Sino que hay El deseo De sanar Perdonarse uno mismo Perdonar a los demás Y tiene que ver Con la familia ¿Vieron? Que ya no existe Como tal Vamos a ver Este caballito de copas Ah Con la sota de espada Va a ser brava la cosa Porque hay un proyecto De moverse De hablar Dos cartas De comunicación Entonces Lo que está pidiendo Si vos te quedás En esta postura De seguir regalando O de aceptando limosnas Mira Lo que te va a pasar Porque esto Indudablemente Mañana voy A A lo que es La financiera O lo que miércoles sea El nombre No sé Cómo se llama Las garantías De alquiler Va a decir No señora Tiene que esperar Dios ¿Ven? Aunque puede Tratarse un 5 Y un 6 de espadas Porque hoy salió El 6 de espadas Como un movimiento Inminente de algo Muy bien Un cambio de postura Un cambio de actitud Porque esta carta Es el dolor mental De no haber sido entendidos O comprendidos O no poder comprender La injusticia Que nos rodea Muy bien Vamos a ver este 4 de copas Y si Un año y medio Sola Totalmente Imagínense Que eso Llevo un poco A un estado De Y vamos a ver Este 8 de oros En el entorno Y bueno Hay personas Que están limitadas Por un problema X Con un estado De conflicto tremendo Respecto a una A proponer algo nuevo A nivel laboral Y hay que darles Una manito Quizá en un tratamiento nuevo Puede ser hijos Amigos Familias cercanas Muy bien Vieron No quería abrir las cartas Para mi Por algo era No me interesa Abrirme las cartas Para mi Por eso Egoístamente Prefiero Charlar con ustedes Y entonces Que hacemos Vamos a suponer Que lo quiero guardar Porque ya está Miren como está No da más el pobrecito Lo voy a guardar acá Le voy a poner Una varita de incienso No, le voy a poner La cajita Que me encanta Este Amber Le voy a poner Donde se voló la plumita Acá está la plumita Le voy a poner El lápiz Y yo debería Ponerle un pequeño Block A ver si encuentro No, no encuentro En este momento Entonces ¿Cómo se cierra? Se empieza Desde la punta Y se empieza A enrollar Enrollar Bien apretadito 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 Esta cinta La traemos Para acá Y le damos Unas cuantas Vueltas Como un niño Envuelto Y Lo enhebramos Acá Adentro Por supuesto Le pueden poner Una velita O lo pueden poner En la bolsita Yo le puse Mi piedra Que me encanta Este es uno Ahora vamos a ir Con su color lila Con su bolsita lila Vamos a ir a este Que la verdad Me quedó Me encantó Con inspiración Y eso que no No saben lo que fue coser Esta es una bolsa triple Con una camisa vieja Que vino de Guatemala Con un pedazo De patchwork Que yo había hecho Hace mucho tiempo Era un tablero De ajedrez Para mi esposo Había hecho un almohadón Tomé Un pedazo De la camisa Miren lo que es esto Le puse los botones Acá Acá están El tarot De la norman Que la cosa Es que yo me acuerdo Yo creo Que debería pegarle Una etiquetita Que diga El nombre Del tarot Que contiene Porque si no Nos volvemos locos Buscando un tarot Acá está El tarot De Gianni Baquetta Que me encanta Que hace tiempo Que no lo uso Y acá Vamos a sacar El otro botón Estos botones Ya los tenía El más hermoso tarot El tarot Esotérico Que hace tiempo Que no lo uso Muy bien Yo creo Yo creo Que acá Lo que me está faltando Debería ir a la librería Comprar Una etiquetita Como se ponen En los cuadernos Y poner Tarot esotérico Tarot tanto Tarot tanto Entonces empezamos Entonces empezamos A guardarlo Yo lo voy a guardar Al revés Porque me encanta Este es Esto es un Son dos pedazos De tela Blanco y negro El yin y el yang Y el mundo Desconocido No se pueden tirar Las cartas Acá arriba Pero tiene Un gran poder Las envuelvo así Y les ato Un nudito Y ahí tienen Sus cartas Guardadas Que es lo que Lo que me pidieron Pero miren Ahora Cómo quedó Ando chocha Como perro Con dos colas Ven Le hice flecos Con lana Acá está el nudo Acá está el resto De la camisa Y acá Baja Adentro está Lo que es Lo que hice Hace Esto Lo hice Cuando mi esposo Estaba vivo Era un almohadón Para él Esperen Que corro Los nazos De tarot Y este Tiene adentro El tarot Que no me acuerdo El nombre Adentro De una bolsita Tejida Al crochet Para que no se escape Acá tengo Una piedra Tengo un palito Que adoro Que es de salvia Una pluma Y le hice Unos nuditos Porque adentro Tiene un pedacito De tela Y acá Así Ustedes Acá Pueden hacer A ver Vamos a usar Estas Miren que interesante Porque esto Está basado En lo que es El mundo De los queros O lo que Lo pueden usar Como Ustedes Le dan El valor Que quieren darle Déjenme ver Vamos a sacar A los reyes A la reina Muy bien Entonces Quizá acá Podemos poner Tu tierra Como En tu vida Estable Y seguramente Van a salir Más cartas Tu tierra Les dije Que van a salir Más cartas El 6 de oro Ven lo que les quiero decir El 4 de bastos El 9 de copas Que ya había salido hoy Y el 6 de espadas Se cayeron O sea Que en el aspecto Tierra O puede ser Que uno ya se despida De un estado Determinado En el cual Hay una gran alegría Porque se logra Reunir Y dejar de pagar Porque hasta mañana Yo a las 3 de la tarde Todavía Al dueño de la casa Le tengo que pagar Lo que no le pagó Por error La agencia Yo le puse flecos Flecos de lana De lana rústica Vamos a ver La mente El campo mental Como reacciona Mi campo mental Fíjense el contraste Ustedes lo pueden usar Del lado que quieran En el campo mental Hay un 2 de copas Una alianza Un acuerdo Con El caballo de copas De vuelta Y la sota de bastos Estas cartas Ya acaban de salir Campo mental Muy bien La asociación El trabajo en equipo La amistad A ver si te dedicas Un poquito A las relaciones Afectivas Rauch Y la sota de bastos Que es Cuida tu vitalidad Vamos a ver El campo energético Cada cuadrado Es un mundo De dualidad De blanco Y negro Son cuadrados Cocidos Con pedazos De sabra vieja Y de una pollera O un pantalón viejo No me acuerdo El mundo energético Tu energía El 8 de bastos De oros Que recién acaba de salir En tu creatividad En tu fuego Está el 8 de oros Empezar de nuevo Y el 5 de bastos En una competencia En la cual Uno sabe que Una charla Se puede transformar En una discusión Muy conflictiva Que genera Este 2 de bastos Esta incertidumbre Ustedes saben De lo que estoy hablando No me gusta competir Y le ponemos Una más Porque hay un 2 de bastos De incertidumbre Voy, no voy Me quedo, no me quedo Porque el 5 de bastos Es Uno puede luchar Hasta cierto punto Por sus principios Pero ya Entrar a competir Por deporte Estamos hablando De la energía Quédate como estás Mi amor Sola Hacé lo tuyo Esta carta Rige a Virgo Esta carta Es el ermitaño Que es la carta Que acaba de salir Vamos a ver El afecto La vida afectiva Porque ya Con el 6 de oro Habíamos empezado La lectura anterior La vida afectiva En este cuadrante Siempre empezamos En el sentido De las agujas De reloj Esperen un poquitito Que se me volaron La vida afectiva Lo relacional Está Géminis Marte con Géminis Los vecinos Los conocidos Ups 7 de espadas Cuidado Tacto Astucia Diplomacia Con lo que firmes Cuidado Con tus proyectos Estás agotada Cuidado Cuidado Con las relaciones Con esos que te vienen Ay Con esta promesita De amor Ay Yo soy tu amiga Vieron como se dice ahora Porque hay un 7 de oros Hay un 6 de oros Para empezar Que llevo un 7 de oros Con unas de oros Que en el área afectiva Con este 9 de bastos Uno ya está agotado Quemado Con la hecha hervida Está usando las fuerzas En reserva Y Hay una sospecha Que tiene que ver Con el caballo de oro De que todas son promesas Bla 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 Y le podemos poner Una al caballo de copas ¿Ven? En el plano mental Uno ya sabe Desgraciadamente Uno ya sabe Con el 4 de copas Que uno puede ponerse De vuelta Al corazón Herido 2 de copas Representa cáncer 4 de copas Representa cáncer Y el 3 de espadas Es lo ya sufrido Lo ya asimilado Y lo que no se puede superar Y con el 3 de copas Todas las copas Salieron en el campo mental Entonces ustedes miran Ay Rose Lo que tenés que cambiar Es tu actitud Y ser más positiva No Uno está tratando De analizar Porque el diablo Nos tienta de 3 maneras Con una promesa Con una amenaza Tocando tu punto débil Y quizá me esté diciendo ¿Por qué no hablas Un poquito más de amor? En tus tiradas Por ejemplo Porque yo no pregunté Absolutamente nada Pero tengo que tener cuidado Ya me quemé Con leche hervida Tengo que tener cuidado Con lo que hago Le pongo esta velita acá Y lo voy a cerrar Empiezo desde esta punta Lo aprieto muy bien Le doy vuelta Las puntas para adentro Y acá Tengo cerrado El segundo mantelito Acá ven los flecos Si quieren para más seguridad Para que no se les escape Ustedes pueden doblarlo para adentro Este es el blanco y negro Ahora vamos a ir a una funda común Esto es algo que me regaló mi nuera Increíblemente Con una plumita de cotorra Que se voló Y ustedes toman una cinta cualquiera Y en una hermosa funda como esta Miren lo que es esto Miren que belleza este bordado hindú Lo ideal Es que tiene hasta espejitos de colores Ustedes Simplemente pueden usarla A ver Pueden guardar inclusive Sus mazos Guardarlos todos si quieren Vamos a ponerle este De este lado Vamos a equilibrarlo un poquito Esperen un poquito Vamos a ponerle Este Este que me encanta Ustedes saben que este Está en esta lata Lo ponemos acá adentro Y ¿Cómo lo vamos a cerrar? Esta tapa va a venir para acá Va a apretar muy bien Y con una cinta Esta es una cinta que tenía usada Ustedes van Les pueden poner el inciso adentro Lo que quieran Ustedes van a hacer un nudito Y van a tratar de abarcar Lo más que puedan Para que no se les escape Cada cual ata sus nudos como quieren No le corten Los flecos Si quieren Pueden usar un yesquero Para emprolijar Y que no se les desfleque Muy bien Así que con esto Quería mostrarles Y lógicamente Que me pidieron ¿Cuándo nos vas a hablar De tus mazos de tarot? Y yo creo Que es como un libro Todos significan lo mismo Todos Absolutamente Hablan del mismo idioma El secreto es Que este es hermoso México Es una belleza Es una belleza Realmente Con todas las recetas Me encanta Miren los dibujos mexicanos Hablan de las madres Hablan de las madres Y la gente mexicana De oros El dos de espadas Oh casualidad El nueve de espadas El cinco de espadas Al lado del cinco de bastos Son dibujos hermosísimos Pero son tan grandes Que no las puedo manipular No me entran en la mano Entonces Cuando ustedes tienen un tarot El tarot puede tener Imágenes hermosas Pero como yo quiero Yo no saco las cartas Hasta que no prendo la cámara Yo no saco las cartas Y las mezclo delante de ustedes Este tarot No lo puedo usar Muy bien Bueno Y para terminar entonces Lo que quiero mostrarles A ver si puedo acercarme Con la cámara Es a la mesa de trabajo ¿Qué estoy haciendo ahí? Esto se llama WAL Tengo un plato acá ¿Por qué? Porque hice un círculo Déjeme acercar un poquito la luz Porque si no No veo lo que hago Ahí Ahí está Muy bien Tienen opciones diversas Yo dibujo a mano alzada ¿Qué quiere decir dibujar a mano alzada? O sea, lo único que hice fue el círculo Vamos a sacar la punta del lápiz Entonces Con esta fuente redonda Sobre una tela Ah, me olvidé de mostrarles esto Que es una funda antigua Miren lo que es esto Capaz que la uso mañana O esta noche ya es muy tarde Esto es una belleza Terminé de coser la mano Me falta terminar este detalle Es muy antigua La voy a untar de aceite La voy a limpiar Entonces ustedes tienen Esto que se llama Es originario de la India Tiene más de 30 mil años Entre mil años Es antiquísimo Y ustedes ven que están manchadas acá ¿Por qué? Porque acá usé pintura Todo habría que fondearlo Si lo quieren pintar con acrílicos Con pintura blanca El secreto A ver si encuentro un lápiz O un avirón Esperen acá El secreto es este A ver Déjenme Acá está la piedra blanca Que buscaba Déjenme guardar el alfiler Vamos a sacar la velita Yo estoy pintando Y ustedes miran ¿Por qué está este círculo? A ver si Déjenme ver la cámara Si se ve Esperen que tanto va a acercar A ver No, no se puede A ver si la puedo acercar 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 No Déjenme ponerlo más acá Yo empecé por acá Sigo Hago dos círculos Uno con este plato Con esta fuente Y otra con un plato más chico Y empiezo a hacer Esperen que termino esta Y ya sigo El secreto son los bracitos Habla de las mujeres cosechando Y la comunidad Por eso están todas agarradas De la mano Van a hacer Una línea Que se una con otra línea A ver si la ven Y acá recién Bajan una línea entera De punta a punta Está en internet Búsquenlo Yo les dejo el link Y acá Sube la otra línea Y ahí le bajamos Y acá están agarraditas De la mano Acá se hace el cuello El circulito de la cabeza Con el rodete Y acá seguimos Con el bracito De la otra A ver si Si puedo correrlo más ahí Está el bracito Que puede llegar hasta acá arriba Y esto va tomando Formas y líneas Son solo líneas Que forman el cuerpo Las patitas Se hacen después Yo lo estoy haciendo Mitad con pintura O sea le di fondo blanco Entonces conseguí un dry pen Que es una Que este no Es este Y empiezo a pintar De negro Los bracitos El cuellito Con esta Está pintada Con esto Para pintar Con acrílico Ya tiene su base blanca El rodetito Acá está la otra A ver si puedo pintar así La otra Con el rodetito El cuello El cuello Y todo el cuerpito va O de color blanco O de color negro Y van todas unidas Y acá le hago Las patitas Y sigo Sigo con la de al lado A ver si ven así Sigo con la de al lado Acá están las manitas Esto lo pueden pintar Con pincel A mano alzada La carita Va del mismo color Con su rodetito Y seguimos Con la que sigue A ver si puedo Con el pincel A punto tinta La acuarela La pintura para tela Voy a hacerlo con marrón A punto tinta A ver si lo ven acá Punto tinta Es que como si fuera Tinta china A ver si puedo mostrarles Este pincel No es un buen pincel No tiene buen rebote Pero ya estoy pintando El cuerpito Lo pueden hacer Es una terapia Que no les puedo decir Esto se llama Tapiz étnico Ahí está la cabecita El pincel No está funcionando bien Le termino Las patitas Con el dry pen Pueden hacerlo Con un dry pen Más finito Con un dry pen Más largo Ven Esta línea Va directo Y esta línea Va directo Acá El cuellito Y le pueden hacer En vez de un rodete Le pueden hacer Dos rodetitos Y así seguimos Un bracito Sube otro bracito Y acá iría La línea A ver que tengo La regla acá Después del bracito Va la línea Una línea Y la otra línea Vendría Acá Para formar El cuerpo ¿Ven? Son dos triángulos Que se cruzan Acá estarían Las patitas Siempre mirando Para el mismo lado Acá estaría El bracito Que va a unir A la otra El cuellito Y la cabeza Y vamos a pintar Cuando uno Tiene tiempo Uno se sienta Tranqui Y las empieza A pintar Y esto es pintura Para Para ropa Es lo que uno usa Para marcar La ropa De los hijos O lo que sea Esperen que hay algo Acá abajo Me está molestando Acá le hacemos El cuellito Y el rodetito Vamos a ir A la otra ¿Ven cómo va quedando? Entonces Una vez que terminan Toda la vuelta Vamos a imaginarnos Que seguimos De este lado Vieron que las piernitas Ya están mirando Para acá Tenemos que hacer Un bracito Y el otro bracito Una línea Como una X El cuellito La cabeza Las patitas Mirando para allá Porque acá Ya van dando la vuelta El otro bracito Esto se llama Arte Arte étnico Wally Y el rodetito Y el rodetito ¿Bien? Miren que belleza Que queda Ustedes se hacen Un tapiz de esto Sobre una tela A ver No sé Ustedes eligen La tela Ahora Si tienen Lo ideal Sería Una tela De fondo naranja Pintar Todo el fondo Naranja Porque esto Se pinta Sobre las casas En las aldeas De la india Que son de color naranja Se pintan Con blanco Entonces Ahí se logra El contraste Lo pueden pintar De negro Lo pueden pintar De blanco Y con esto Les dejo Por supuesto Una vez que está Pintado Esto se cose Y acá Ustedes tienen Un hermoso tapiz Ya consagrado Que ustedes van a hacerle Un diseño Que ustedes necesitan Todo tiene que ser Triángulos Círculos O Líneas Pueden hacer la cosecha Pero ven como sigue Acá está Lo que marqué Con mi nombre Muy bien Con esto Me despido Y les deseo Una hermosa semana